La pregunta tiene la palabra la señora Rubio García. Buenas tardes, señorías. Gracias, presidente. Queda claro que el señor Higia es consejero de todo, pero queda más claro que el señor Mañueco es presidente de nada. ¿Considera la Junta de Castilla y León que el informe presentado por el Procurador del Común sobre la gestión de las residencias está elaborado sin rigor? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Discúlpeme, señora Rubio, que no pueda mirarla por la situación en que estamos. En primer lugar, quiero manifestar el respeto, desde luego, que yo tengo al trabajo que realiza la institución. Y la base de ese respeto es también la discrepancia. Como decía el presidente hace unos minutos, todos estamos sujetos a críticas y opiniones. Y permítame que le lea las palabras textuales del Procurador del Común en la presentación del contenido de su informe. Según nuestra percepción de los hechos, repito, según nuestra percepción de los hechos, en los primeros momentos la Administración tuvo que responder a la situación de colapso sanitario sufrida por el sistema en su conjunto, por lo que se llegaron a limitar las derivaciones de pacientes de los centros residenciales o hospitales. Señoría, esta es la opinión, esta es la percepción del Procurador, según sus propias palabras. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rubio García. Gracias, presidente. Lo sucedido con el informe que ha elaborado el Procurador del Común sobre la gestión de las residencias es una auténtica vergüenza. Ustedes han menospreciado la labor que realiza esta institución, pero no solamente han faltado el respeto al Procurador del Común y a todo su equipo algo que es ya gravísimo, sino a todas las familias que plantearon sus quejas y a todas las que han pasado por la pérdida de sus seres más queridos sin saber las condiciones en las que fallecieron, que tienen serias dudas sobre las medidas que se tomaron y que tienen todo el derecho a conocer la verdad. Pero ustedes no aceptan ningún tipo de crítica constructiva, a los demás sí, a ustedes no. Y atacan e incluso se burlan de todos y de todo. Algo lamentable y bochornoso, que demuestra que no están a la altura para gobernar nuestra tierra, no están a la altura de representar a la ciudadanía de Castilla y de León. Este largo año se han negado reiteradamente a dar a conocer lo que pasó en los centros residenciales de carácter privado, pero sí son datos que ofrecieron al procurador del Común para la elaboración de ese informe. Este mismo domingo, usted, que es la máxima responsable de lo sucedido, lo confirmaba de forma pública. Por lo tanto, es un informe que se realizó en base a una información concreta que facilitó la consejería de Familia y que se encuentra muy lejos de ser una opinión personal, como usted misma acaba de afirmar hoy aquí y lo han hecho otros miembros del Gobierno. Y las conclusiones a las que se llegaron son escalofriantes. Y, mire, yo también voy a leer textualmente. Muchos residentes vieron denegada la solicitud de acceso a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios, lo que probablemente en bastantes casos fue causa de fallecimiento. Muchas personas murieron sin un diagnóstico clínico individualizado. Hubo fallecimientos en soledad, incluso deshidratados, en agonía y sin cuidados paliativos. En cuanto a los aislamientos indiscriminados, dice, estas personas pasaron así varias semanas y nos han reportado casos de residentes con deseos de morir, que dejaron de comer y de tomar la medicación que se encontró escondida una vez fallecidos. Ya ven, no pueden tapar el sol con un dedo, no pueden seguir ocultando y escondiendo su nefasta gestión. Desde el Partido Socialista adquirimos un compromiso con nuestros mayores, con sus familias y con toda la ciudadanía de Castilla y de León para que se conozca la verdad. Y este compromiso sigue intacto. No descansaremos un solo minuto para lograrlo. Y ese día cada vez está más cerca con la creación de la comisión de investigación. Ahí sabremos si no tuvo rigor el procurador del Común elaborando este informe o, por el contrario, no lo tuvieron ustedes con la gestión de los centros residenciales de mayores. Señora consejera, la verdad es imparable. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora Rubio, su problema es que usted no quiere saber. Usted quiere hacer un uso torticero y partidista de esta comisión de investigación. Ahí están colgados los informes, ahí están colgados todos los datos. La realidad, 4.969 derivaciones a los hospitales hasta el 30 de junio. Se lo repito, 4.969, 8.088 contagiados. Fíjese, el 60%. Usted me habla del procurador del Común de unas frases que empiezan por muchas. ¿Cuántos son muchos, señoría? ¿Cuántos son muchos? ¿4.969 derivados son muchos o son pocos? Usted me habla que yo digo que el procurador opina. No, no, lo dice él. Se lo he leído textualmente. Nuestra percepción de los hechos, señoría, percepción, opinión, curioso, que en su informe el procurador no habla del decreto de archivo de la Fiscalía, que dice, y se lo voy a leer textualmente, por tanto, en uno de los momentos de mayor incidencia de la pandemia en Castilla y León, con un sistema sanitario saturado al borde del colapso, los enfermos y residentes estuvieron sometidos a un control médico y sanitario. De igual manera, se ha adoptado las medidas necesarias para asegurar los cuidados médicos y la hospitalización. Estas medidas y sistemas permitían una asistencia médica con las debidas garantías sin necesidad de desplazamiento a los hospitales, salvo que esto fuera necesario. Lo dice la Fiscalía. Tampoco es factible construir una imputación sobre la base de lo que les hubiera pasado de haber sido ingresados en los hospitales, que igual hubiera supuesto también su fallecimiento. Lo dice la Fiscalía, señoría. El examen de la documentación remitida nos lleva a considerar que, más allá de la recomendación que se contiene en cuanto a la asistencia médica, se preste las residencias de mayores y sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital, no contiene la prohibición de traslado que sugiere, en este caso, la denuncia que se presentaba, sino que la decisión de derivación de los residentes al hospital, cuestión puramente sanitaria, como no puede ser de otra manera, debía ser adoptada por los profesionales de la medicina. Criterios médicos son los que, en definitiva, decidían la hospitalización de mayores, como así se ha producido durante toda la pandemia. Esa hospitalización, señoría, le reitero, 4.969. ¿Duda usted del rigor del decreto de la Fiscalía? Porque esto, señoría, es la realidad, no una percepción. Gracias. Gracias.